Mucha atención a esta hora hay noticia en la presidencia de la república a propósito del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué es lo último? Se acaba de conocer un comunicado del presidente Gustavo Petro donde anuncia que acepta la carta de renuncia de Sandra Ortiz, la consejera presidencial para las regiones señalada de ser mensajera para llevar un soborno de 4 mil millones de pesos al Congreso de la República. En la carta o el comunicado que ha emitido el presidente Gustavo Petro dice que esta decisión de común acuerdo garantiza la autonomía de las autoridades judiciales para investigar los supuestos hechos que se hicieron públicos la semana pasada. Simultáneamente con ese comunicado se conoció la carta de renuncia de Sandra Ortiz. Dice, tengo plena confianza de mi inocencia y estoy segura de que el tiempo y la justicia confirmarán mi integridad. Se va Sandra Ortiz, pero se queda Andrés Hidárraga, de quien el presidente Gustavo Petro el pasado viernes había dicho que salía también del gobierno. Dice el presidente en el comunicado que se decidió que el secretario de Transparencia Andrés Hidárraga Franco continuará en su cargo también de mutuo acuerdo. Y otra persona mencionada en este escándalo de corrupción que tiene que ver con los carrotanques de la Guajira es Carlos Ramón González. Vino hoy a la casa de Nariño, se reunió con el presidente, hablamos telefónicamente, me dice que él no tiene que ver nada, que está tranquilo y que pueden investigarlo y que no va a renunciar. Que sigue en su cargo.